Música 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 Mira el pollo Pepe Mira el pollo Pepe Música 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 recogerlo también. Pero mira, que va a ser uno de los micros que viva. Un poco dorado. Gracias por ver el video. Miko. Miko aquí. Este no es el otro. No, nadie va a ser. Las propinas pero ya no tienen. Vamos. 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 No, yo no tengo. No. Me. Me. está sudado ha sudado bastante mira ya está jugando y está sudado cuánto está ukulele ukelele 15 euros y como se llama guitarra si un carrito de compras mira aquí ¿de verdad? ¿está aquí? ¿está listo? ¿está listo? no se abre es 12 euros ¿está listo? 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 Mete Aquí, aquí Uy Ya está Uy 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 U U U U ¡Gracias!